bienvenidos a nuestro canal en ti confío tv el canal de la misericordia de dios donde el padre quiere abrazarte por eso te invito a que a continuación nos acompañes en nuestra programación muy buenas noches para todos espero que se encuentren muy bien les saluda ruby aleita suaza ríos terapeuta en salud mental adicciones y desarrollo familiar y hoy como todos los miércoles en este horario me siento muy agradecida con dios por poder estar con todos ustedes acompañándolos regalándoles un poco de mi experiencia y mi conocimiento para que puedan tener ustedes como el tema en la noche de hoy nos lo indica un poco de esperanza y de confianza en que tasa situación que están atravesando se va a resolver muy pronto bienvenidos a nuestro canal en ti confío tv los invitamos a enviar este enlace a todos los contactos que tengas en el celular coge todos sus contactos y empiezan a enviar este enlace para que muchas personas puedan tener acceso a este programa que les puede traer un poco de tranquilidad en este flagelo tan grande que estamos atravesando como sociedad también inscríbete a nuestro canal activa la campanita la manito arriba para que puedan llegar de las notificaciones no solamente en nuestro programa caminando hacia la libertad sino también de todo el contenido que tienen ti confío tv para ustedes durante el día van a poder disfrutar de mucho mucho acompañamiento espiritual que les va a permitir no sentirse solo en cualquier situación que está atravesando así que manito arriba para que les me gusta suscríbase a nuestro canal activando la campanita y también comparte ese enlace a todas las personas que más puedas para que mucha gente alrededor del mundo pueda tener acceso a todo este contenido tan importante y que con mucho amor diseñamos para ustedes entonces los saludamos como todos los miércoles y nuevamente muy agradecidos un saludo muy especial para una y la que nos acompañan el máster para nuestro fundador juan carlos aucedo que muy pronto lo vamos a tener acompañándonos nuevamente en estos programas y todos los miércoles estamos tratando de crear desde hace dos años que está caminando hacia la libertad un contenido que les permita a ustedes tener un poco de respuestas para la situación que se van presentando en nuestras familias y que no sabemos cómo manejar por eso hace ocho días tuvimos un tema muy especial y como todos los miércoles siempre tratamos de que en estos programas haya muchas respuestas no solamente para las familias que están sufriendo sino para las personas que padecen cualquier tipo de dependencia y que necesitan obtener respuestas sobre todo para comprender un poco lo que ocurre y lo que está pasando con ellos porque no muchas veces atraviesa situaciones que otras personas desde el desconocimiento juzgan y que uno realmente no sabe cómo manejar sino que ni siquiera uno entiende qué es lo que está pasando porque son situaciones que tocan la puerta de tu casa y que no estás esperando pues siempre lo he dicho que muchas mamás muchos papás han soñado con tener un hijo profesional un médico un abogado un ingeniero pero nunca se han imaginado que esta problemática de adicciones toque las puertas de nuestro hogar eso es algo que nadie espera y nadie desea de hecho hemos caído en el error muchas veces de juzgar a las personas que vemos en condición de calle otras veces juzgamos a los vecinos porque tienen un hijo en estas condiciones y una cantidad de cosas que pasan por nuestra mente pero cuando esta realidad toca la puerta de nuestra casa y nos damos cuenta que esta es una enfermedad llamada adicción y que en sanando más familias y también en la obra casa de la misericordia le hemos llamado la enfermedad familiar de la adicción resulta que nos damos cuenta de que no distingue ni raza social ni edad ni credo ni absolutamente nada porque llega a cualquier lugar cualquier persona puede contagiarse de esta enfermedad y empezar a atravesar un montón de comportamientos y síntomas y muchas veces ni siquiera la persona sabe que la padece pues haciendo un resumen en otros programas que hemos tenido anteriormente sabemos que nos han hablado o hemos hablado con Juan Carlos algunas veces hemos tenido algunos programas donde hablamos acerca de la negación de esta enfermedad y nos damos cuenta que la negación es la etapa más larga que puede padecer una persona que tiene cualquier tipo de dependencia y es que cuando hablamos de la enfermedad de la adicción no estamos distinguiendo exactamente una conducta de la enfermedad pues voy a tratar de hoy también antes de entrar en el tema que tenemos preparado para ustedes hablarles un poco acerca de qué es la enfermedad de la adicción pues sabemos que hay personas que están llegando nuevas a nuestro programa y que muchas personas van a seguir viendo nuestro programa porque queda grabado en el canal pero hace mucho tiempo cuando comenzamos caminando hacia la libertad les explicábamos este mismo tema que yo me imagino que al pasar dos años pues a muchas personas se les puede olvidar por eso hoy quiero recordarlo como un poco en un resumen pero la enfermedad de la adicción es una enfermedad que está dentro del grupo de las enfermedades mentales y que hoy la organización mundial de la salud se ha manifestado al respecto porque anteriormente no había una solución para una persona que consumiera drogas, alcohol apostara o tuviera otras conductas de la enfermedad de la adicción pero era tanto los casos y era tan desesperante la situación para las familias que al llegar a tocar las puertas de los médicos tratando de encontrar una solución pues la organización mundial de la salud se manifestó enseñándonos que el adicto padece una enfermedad que está dentro del grupo de las enfermedades terminales y que actualmente no existe una cura conocida para poder tratar y detener la enfermedad de la adicción eso quiere decir que es una enfermedad de control con la que el paciente tiene que convivir pero la adicción como tal sí se puede detener también sabemos que nuestra parte espiritual desde nuestra fe para Dios no hay nada imposible y hemos visto salir adelante muchos muchos chicos y chicas que le han dado el sí a la recuperación y que de una u otra manera hoy están disfrutando de una vida útil y feliz es un poco enredado lo que yo les acabo de explicar porque entonces me imagino que muchos de ustedes que me están viendo tendrán muchas preguntas y dentro de esas entonces mi familiar nunca va a curarse esta enfermedad pues sí se tiene la adicción y la persona aprende a vivir en libertad sin tener ningún tipo de dependencia desde que tenga el deseo de parar de consumir o parar con la conducta autodestructiva que tiene en el momento y sobre todo tenga un encuentro personal con Dios los procesos son posibles pero tiene que ya por el resto de su vida estar con ciertos cuidados como por ejemplo lo que pasa con el paciente que es adicto a las sustancias psicoactivas o que consume alcohol o que sufre de ludopatía pues son pacientes que no pueden ir a los lugares donde consumían no pueden relacionarse con personas que consumían por el resto de su vida pues literalmente tratamos de que el paciente encuentre que la felicidad se puede encontrar en otras cosas que se puede socializar de otras maneras porque muchas personas lo único que han conocido en su vida es el entorno de consumo con el que crecieron o con el que se relacionaron o con el que se sintieron también aceptados pero eso es un proceso individual que no ocurre en todos los pacientes porque hay personas que simplemente han aprendido a lidiar o luchar contra su adicción solos porque no tienen amigos de consumo como es el caso del ludópata que no consume casi nunca con nadie es un adicto solitario que siempre está apostando y está encerrado con su propia mente entonces por esa razón estas conductas compulsivas hacen que cuando usted le diga al paciente que debe parar de consumir sea mucho más difícil pues porque si le decimos que se aleje de los amigos de consumo en cierta medida el amigo de consumo muchas veces es el mismo y cómo aportar una persona de sí misma pues sabemos que las personas que sufren cualquier tipo de dependencia están todo el tiempo obsesionados por retirarse de sus emociones por salir de sí mismos, por no sentir, por anestesiar entonces sé que para uno como familia muchas veces se presenta una disyuntiva porque estamos todo el tiempo pensando que la persona no quiere cambiar he visto por estos días con gran preocupación como sin cuestionar otras personas ofrecen procesos donde simplemente se le está enseñando a las familias cómo soltar al adicto, cómo sacarlo de la casa cómo liberarse de él, cómo dejarlo a un lado pero no todos los casos el paciente se recupera de esa manera por eso es muy importante buscar ayuda porque todos los casos son individuales y creo que debemos ser responsables como sociedad como comunidad a la hora de brindar una sugerencia a una mamá que está sufriendo con su hijo en estas condiciones porque nosotros no sabemos cuál sea el caso ni la raíz ni cómo manejarlo o en cierta medida hay algo que pasa dentro de la persona que padece la enfermedad de la adicción en un porcentaje como del 90% de que la mayoría son opositores desafiantes por esa razón no les gusta la norma y les gusta mucho llevar la contraria con respecto a lo que sus seres queridos siempre le están brindando entonces lo que ocasionamos es un rebote y hace que la persona se ponga mucho peor entonces es casi como cuando nos informan que uno de nuestros familiares padece una enfermedad terminal en casa pues yo veo que toda la familia se prepara para acompañar al paciente para brindarle las herramientas para ayudarlo a llevar su enfermedad y que sea un poco más fácil pero la enfermedad familiar de la adicción es una enfermedad tan triste que hace que la familia rechace al paciente por sus mismas conductas y sus mismas circunstancias porque sabemos también que para la familia es bastante difícil tener que empezar a luchar contra estas circunstancias de un familiar que roba, que miente, que muchas veces agrede que se descompensa mentalmente y que nosotros no sabemos cómo manejar entonces es una situación muy difícil yo sé familias que nadie quisiera estar pasando por esta situación y que tampoco como se los he compartido otras veces yo soy ajena a estas circunstancias pues he tenido que vivir con la enfermedad en mi casa en mi familia desde que era muy niña y que he tenido que ver también con gran dolor cómo la enfermedad se arrastra a las personas que yo más amo y por eso hoy en este programa quería hablarles de este tema tan especial porque uno nunca espera ver a alguien que uno ama autodestruirse y morirse lentamente cerca de nosotros sin que podamos hacer nada hemos hablado también en otros programas acá en el canal y en Caminando Hacia la Libertad pueden buscar estos programas que están ahí guardados que la obra ha guardado con mucho amor para todos ustedes y tenemos precisamente un programa sobre la impotencia donde pueden un poco ampliar la información sobre el tema que les estoy hablando en este momento pues yo sé que la palabra impotencia es lo que genera en nosotros tanta incertidumbre tanta desesperanza cuando vemos que no existe una solución o sobre todo cuando hemos llevado a nuestro familiar a una cantidad de tratamientos sin ver el resultado entonces lo primero que nosotros hacemos cuando esto ocurre es pelear con Dios peleamos con Dios culpamos a Dios de ponernos a vivir esta circunstancia que finalmente si lo miramos desde la fe termina siendo el aprendizaje más hermoso que pueda tener uno en la vida porque estos chicos son grandes maestros yo que he convivido con ellos que he trabajado con ellos durante tantos años y que los amo tanto porque realmente creo que esta misión que Dios a mí me ha encomendado con ellos me ha permitido comprender que son seres muy extraordinarios talentosos son los predilectos de Dios entonces yo entiendo que uno como familia muchas veces se resiente con ellos por sus conductas por sus sobre todo por las mentiras porque se pierde la capacidad de confiar en el paciente de creer que de verdad lo va a lograr y empezamos todo el tiempo a tener una impresión tan negativa de ellos que estamos repitiéndole todo el tiempo todo el tiempo lo mal que lo ha hecho y el amor responsable que es tan importante en estos procesos y que nos lleva a poder entender que primero nosotros como familia nos tenemos que capacitar debemos pedir ayuda debemos tomar terapia debemos orar muchísimo porque sin Dios es imposible que se puedan dar los procesos he conocido múltiples procesos múltiples tratamientos he tenido la oportunidad de trabajar en muchos centros y de conocer todo tipo de procesos y de adicciones pero siempre llego a la misma conclusión y es que sin la fuerza sin la buena voluntad que nos regala Dios para poder aprender a salir de todas estas cosas no lo podemos lograr entonces también sé que para la familia es bien difícil cuando se tiene esta situación en casa y también lo último que queremos nosotros pues es creer en que Dios va a hacer el milagro aunque no sepamos cómo porque precisamente por esas razones que tenemos que aprender a creer en lo intangible en eso radica la fe y el tema de la noche de hoy que les traemos un tema súper especial que se llama la confianza y la esperanza cuando nosotros aprendemos a escuchar estos dos términos y saber que muchas veces la hemos escuchado afuera pero no la interiorizamos porque en medio del dolor o en medio de la angustia es muy difícil que lo podamos creer pues yo sé que cuando sus hijos su esposo sus hermanos sus amigos no llegan a casa yo sé que cuando tienen un mal manejo del dinero y tratan de encontrar un trabajo pero con ese trabajo nuevamente vuelven a sus conductas adictivas se vuelve una situación demasiado triste donde uno desde la impotencia actúa de mil maneras yo conozco muchos casos de mamás que hoy en medio de su desesperación agreden física verbalmente se descompensan ellas mentalmente se agotan todos los recursos porque no sabemos qué hacer internamos nuestro familiar de manera involuntaria en centros de tratamiento intentamos medicamentos gotas un montón todo lo que nos dicen a nosotros lo hacemos tratando de buscar el bienestar de nuestro familiar claro porque lo amamos y no lo queremos ver sufrir en ningún momento pero cuando nos dicen simplemente confía y piensa en que se va a hacer el milagro en algún momento porque no es de nuestro tiempo pero realmente cuando la familia se prepara para aprender a poner límites claros cuando la familia se prepara para acompañar desde el amor responsable es un poco más llevadero esta situación que se está atravesando pues yo sé que hay como se los digo muchos casos dentro de esos y sus familiares que hoy ya están en condición de calle y que quizás se han adaptado al entorno de vivir por fuera pero no se puede perder la esperanza en ningún momento porque hay una cosa que yo siempre les voy a manifestar y es que la recuperación sí es posible y está al alcance de todos y siempre lo voy a contar y lo voy a decir desde mi propia experiencia personal una persona como yo que tuvo una adicción de 18 años donde toda la infancia la adolescencia y parte de la vida adulta la pasé en consumo de múltiples sustancias psicoactivas de alcohol y de muchas otras conductas que no solo me destruían a mí sino también a las personas que yo más amo y muchas veces cuando mis pacientes vienen a consultar yo se los comparto nunca yo le hubiera hecho daño a las personas que amo hoy en mi sano juicio un sano juicio que me restauró Dios a través de mi proceso porque realmente es muy muy difícil comprender que poco a poco nosotros vamos llenando todos esos vacíos que traemos desde la infancia con drogas con alcohol con sexo con juego con comida comprando compulsivamente en las redes sociales pero muchas personas hoy están buscando una salida desesperada cómo llenar ese vacío existencial que tienen y no nos damos cuenta que finalmente la única manera que tenemos para llenar esos vacíos es a través del amor de Dios pues él es el único que restaura nuestras fuerzas que restaura nuestra fe y que nos llena poco a poco pero es un camino espinoso es un camino estrecho es un camino muy difícil de transitar porque se pierde la esperanza y a mí me parece como muy curioso porque muchas veces yo atiendo familias y yo sé que las familias quisieran como que de repente el paciente pusiera todo de su parte y se recuperara en un momento en un mes en dos en tres y no logramos comprender que realmente muchas veces los procesos toman tanto tiempo donde definitivamente una persona que se convirtió en adicta de 18 años por ejemplo no va a restaurar su recuperación en un mes en dos y en tres porque es un proceso que toma tiempo y debemos confiar pero realmente entonces en qué debemos depositar la confianza y en qué debemos poner la esperanza no es en el adicto no se puede poner la confianza y la esperanza en la persona que padece esta enfermedad porque la naturaleza de su enfermedad hace que sea imposible que la persona pueda cumplir las promesas no las puede cumplir simplemente porque es una enfermedad que llegó a destruir y a dividir yo siempre lo voy a repetir y que finalmente hace que nosotros no tengamos la capacidad de cumplir tantas cosas que se prometen y se deposita la confianza en la persona que tiene la enfermedad pues se va a perder la esperanza al mismo tiempo porque al ver que no se cumple con lo que se está diciendo con lo que se acordó con los límites que están poniendo se vuelve un juego mental tan fuerte donde la familia casi termina emocionalmente inestable mentalmente inestable y tristemente también tocando el fondo entonces creo que la invitación es armarnos de mucho valor porque la familia debe capacitarse y llenarse de tanto valor para poder saber cómo va a acompañar a su familiar a transitar su recuperación que yo podría decir que el nivel de igualdad es tan difícil para la familia como para el paciente pero que el paciente sufre demasiado porque en el proceso de recuperación empieza a desarraigar un montón de conductas y yo siempre le repito a los chicos en el proceso que en la recuperación solo se debe cambiar una cosa y es todo entonces como hay que cambiar todos los aspectos todo lo que sabíamos hasta antes de llegar al proceso todo lo que conocíamos de la adicción para desaprender todo eso y empezar a recorrer un camino de un conocimiento nuevo de un encuentro personal con Dios de un proceso de recuperar la confianza que perdimos en nuestras familias y ellos empiezan desesperadamente a querer de todas las formas a recuperar inclusive todas las cosas que la adicción les ha quitado y eso es imposible porque esta enfermedad es una enfermedad tan triste que hace que el paciente tenga que perder para poder aceptar que necesita un tratamiento si no se acepta que se perdió es muy difícil que se pueda tener un tratamiento a la mano entonces por esa razón estamos recorriendo un camino difícil pero si lo hacemos con confianza y con esperanza va a ser mucho más fácil y llevadero pero entonces acá yo me imagino que ustedes estarán haciendo una pregunta y es que si suena muy bonito y muy poético el hecho de que yo los esté invitando a tener confianza y esperanza con ese familiar que no quiere parar o que sencillamente está tratando de parar pero nuevamente vuelve y reincide en el consumo pues la confianza y la esperanza se deposita en Dios no se deposita en el adicto se deposita en Dios se deposita por segundo en la persona que está acompañando el proceso que hoy está llevando tu familiar y cuando tu familiar no quiere ayuda entonces la confianza y la esperanza solamente se puede depositar en que un Dios bondadoso que nos ama tanto que nos permite atravesar estas circunstancias difíciles que finalmente para mí no son pruebas porque yo diría que nunca Dios a nosotros nos va a probar teniendo una persona que tanto amamos en estas condiciones pero si son circunstancias son consecuencias de decisiones que un ser humano tomó en algún momento como probar esa primera dosis que nos llevan a sufrir y que nos hacen atravesar un camino de dolor que finalmente puede ser tan transformador en nuestras vidas que nos permita hacer un testimonio como quizá hoy yo lo pueda hacer para algunos de ustedes pues en el camino que se ha recorrido durante estos casi 13 años de recuperación que tengo de vivir en libertad yo les puedo decir que hoy yo no tengo pensamientos de volver a consumir hoy no tengo pensamientos de volver hacia atrás y volver a experimentar todo ese dolor que yo padecí a través de esta enfermedad yo hoy puedo decirles que yo a través de la esperanza acepto que tengo una condición que hace que yo no pueda estar en ciertos lugares ni relacionarme con determinadas personas pero que pueda tener una vida completamente normal que se puedan recuperar los sueños que se puedan realizar proyectos eso está al alcance de todos ustedes porque no soy una persona especial sencillamente mi confianza y mi esperanza y mi fuerza la tuve de Dios en el momento en que tuve que empezar a pedirla para poder salir de esa oscuridad en la que yo estaba en el momento y así igual como mamá y con la experiencia de tener que ver a mis hijos también sufrir con esta enfermedad en el tiempo y después atravesar como un camino donde nosotros muchas veces creemos que por uno trabajar con estos chicos y por vivir la experiencia que uno vive hoy de ver tantos milagros ocurrir en recuperación es ajeno a eso pues literalmente yo he tenido que también transitar muchísimas veces el dolor de las recaídas de mi hijo por ejemplo que se los he compartido otras veces en mi testimonio y que en el momento todavía no para pero que sin embargo yo sigo creyendo que el milagro va a ocurrir en algún momento estoy totalmente convencida que cuando él no está a mi alcance siempre Dios está pendiente de él lo cuida lo protege y le da las herramientas para poder continuar y transitar su camino sin mí porque finalmente nosotros como mamás muchas veces perdemos las esperanzas porque creemos que podemos hacer el papel de Dios y que realmente pues ellos no van a poder solos porque yo siempre voy a estar solucionando todo lo que pasa con ellos y familia no es así Dios es tan maravilloso que siempre está al alcance de todos nosotros y custodia y cuida a tu hijo donde quiera que esté donde quiera que esté así no esté a tu alcance porque entonces nosotros también como mamás entramos en un juego mental donde muchas veces estamos propiciando todo lo que el paciente quiera por temor por temor a que muera por temor a que vaya a la cárcel por temor a que tenga una sobredosis a que tenga problemas y por esas razones que se generan tantos conflictos al interior de las familias con esta enfermedad pero cuando comprendemos que yo a ese ser que tanto amo y que está sufriendo solo le puedo poner límites solo le puedo dar mucho amor pero amor responsable y familias comprender que el amor responsable no es decirle sí a todo lo que esa persona que yo tanto amo quiero el amor responsable es enseñarle al otro a vivir su propio proceso asumir las consecuencias de sus decisiones y también a recibir los premios de sus buenas decisiones cuando la tienen y eso que les estoy diciendo aplica para todos los contextos de la vida inclusive para las personas que apenas están educando y creando sus hijos en este momento donde la sociedad está perdiéndose en tantas cosas y que tantas mamás tienen miedo hoy porque precisamente estamos criando nuestros hijos en un entorno enfermo donde ya consumir drogas se ha normalizado donde ver la gente tomar alcohol en todos los lugares es normal donde nos están enseñando que la felicidad y disfrutar la vida es solamente compartir esos espacios donde la persona está tratando a toda costa de salir de su realidad pues nos damos cuenta de que es difícil educar es difícil tener que transitar una enfermedad mental una depresión por ejemplo la pérdida de un ser querido y creo que hoy vamos muchos de nosotros pasando procesos muy dolorosos en el camino y nos estamos olvidando de que la solución más grande que nosotros tenemos a nuestro alcance es la oración y es ahí donde debemos perseverar debemos perseverar en la oración que finalmente nos regala confianza y fe en que Dios va a hacer el milagro y que el milagro no es precisamente lo que yo le estoy pidiendo concretamente porque puede que yo le esté pidiendo a Dios que el milagro sea que mi familiar pare pero a la final también puede que Dios me esté dando el regalo que a través de esa experiencia dolorosa que yo estoy viviendo pueda tener un encuentro personal con Dios y conmigo misma con mi maternidad con mi paternidad con la relación de pareja que estoy viviendo en este momento con esa persona que me está ocasionando este dolor pero créanme que si en las manos de una persona que padece esta enfermedad estuviera no ocasionar daño no lo haría pero es tan difícil porque toda la parte mental emocional y espiritual del paciente está 100% afectada entonces no tienen la capacidad de poder decidir cuándo parar y cuándo no solos no se puede hacer un proceso de recuperación solos por esa razón en el momento en que sientan que necesitan ayuda como familia como acompañante como cuidador o como una persona que en este momento tenga una dependencia de sustancias psicoactivas de alcohol de ludopatía de comedores compulsivos de comprar compulsivamente de internet o sencillamente no quiera vivir porque está sintiendo que perdió toda la esperanza y que las cosas no están saliendo bien necesita buscar ayuda el solo hecho de que estos pensamientos ya estén pasando por tu cabeza es un síntoma de que se necesita ayuda entonces para eso en nuestra pantalla Neila nos va a pasar nuestros números de teléfono donde se pueden comunicar con nosotros para tener una asesoría de uno de nuestros profesionales que pueda acompañarlos en esta situación que están pasando al mismo tiempo en nuestra obra Casa de la Misericordia hay muchas sedes donde hay muchas personas capacitadas para escucharlos para direccionar el proceso para orar por ustedes para estarlos acompañando todo el tiempo en este proceso porque siempre he estado convencida que cuando el dolor se atraviesa en comunidad es mucho más llevadero y fácil entonces la invitación el día de hoy es a perseverar a siempre creer y confiar de que el milagro está al alcance de todos nosotros que la recuperación sí es posible que la recuperación siempre se va a dar siempre y cuando nosotros confiemos en que así va a ocurrir y que tú puedes elegir cómo vas a vivir este proceso que tienes doloroso el día de hoy lo vas a tomar como un aprendizaje para aprender a estar en un camino de fe y esperanza o lo vas a tomar como la experiencia más dolorosa que te arrastras al fondo con el paciente que está sufriendo entonces son ustedes los que pueden elegir cómo lo quieren vivir el día de hoy no están solos podemos ayudarlos podemos acompañarlos podemos orar por ustedes y me siento muy agradecida de haber estado esta noche con ustedes en este programa tan especial recuerden que les habló Rubi Aleida Suaza Ríos y que yo estoy acá para acompañarlos y para que ustedes puedan también en nuestras líneas compartirnos un poco acerca de ese problema que estás pasando en el día de hoy le agradecemos mucho a Neila nuevamente por estar acompañándonos en el máster y me despido con nuestro grito de jubilo Jesús en ti confío ¡Suscríbete!